Mirá, Scioli es lo mejor que le pudo pasar al kirchnerismo es Scioli, ¿sabés por qué? Porque ya no es más una esperanza al kirchnerismo. Lo mejor que le pudo pasar... Pero vos me entendés lo que te digo, hace 7 meses ahora te lo tengo chupando en la media. ¿Cómo es el tema? Por lo menos vos tenés identidad, vos decís, esto no, no lo hago, ¿entendés? Pero yo tengo muchos compañeros, nos lo han pedido, no le mal, ¿eh? Cani, yo lo digo con ironía, lo digo con ironía. Vos por lo menos tenés... Todo lo que fue una esperanza para un sector popular, desde lo máximo hasta lo mínimo, ¿eh? Vos siempre lo que no me decís a mí, nunca lo cambiás. Te convierte en el Che Guevara en una remera de Nike. Entonces, si comete dos o tres aciertos seguidos, un partido como el Kirchner, si comete dos o tres aciertos seguidos, ante una oposición de que los periodos que ganan electoralmente, comparativamente, si vos comparás gobierno a gobierno, aciertos y errores, obviamente vas a decir, bueno, ante lo que sí gobernó este país, dentro de lo mejorcito que pasó, pasó esto, y dentro de lo peorcito que pasó, pasó esto. A veces lo mejorcito y lo peorcito sucede en el mismo gobierno, a veces no, hay que ver qué etapa, qué periodo, hay que ver de qué mes estás hablando, hay que ver de qué año estás hablando. Ahora, no se puede pensar la política si una persona la política la piensa desde un lugar donde no hace política. ¿Entendés lo que yo digo?